Hola, bienvenidos a mi casa, soy Raúl Fuentes y somos los buenos muchachos, el día de hoy estamos reunidos por lo pronto tres, estamos esperando a Enrique, y nos reunimos para ver los Golden Globes, los Globes de Oro, platicar un poquito de lo que ha pasado, ahorita se han entregado como 4 o 5 premios, ya vimos la presentación de Enrique Yerbe, ya nos reímos mucho. Y luego ir a esconder, ¿ok? No incluso Sean Penn me encontrará. Porque llegó 25 minutos tarde. Llegué tarde, una disculpa, tenía una sesión familiar. Digo, aquí ninguno hemos visto la película, pero la crítica a la prensa no se ha estrenado por alguna razón, distribuidoras, ¿qué onda? El 22 de enero se termina, aquí en Guadalajara. Yo sé casi todos estos películas, debemos tenerlo. Pero yo he escuchado muy buenas cosas de Sylvester Stallone, de hecho en casi todas las listas de críticas venían en el top de esta categoría, entonces yo creo que sí. Y Inside Out, o Intensamente, que comentábamos en el programa, una categoría que normalmente tiene la buena y las que rellenan la categoría. Pero en esta ocasión hubo muy buenas películas. Muchas gracias por todo, gracias a Hollywood Foreign Press por esta... Esto es increíble, es realmente una gran sorpresa. ¿Y él qué ganó? ¡No! ¡La nota! ¡La nota! ¡Fue, Pedrito! Y él te dijo, ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Sí nos cagamos todos de las sorpresas. Sí, nadie lo cagó. Jeffrey Tambor, de transgénero. Es que... ¿Pero ser el favorito? Sí. Me siento como... Un Cher en ese film de John Patrick Shanley. Ya llegó el momento como más aburrido de la noche. Lady Gaga, ¿no? No, es que no es aburrido. Sí, no pasó nada. ¡Carajo! De hecho hasta Ricky Gervais se quejó. Está muy largo. Es muy larga. Lady Gaga es uno de los más culeros de la noche. Es el peor discurso. ¿Quién llora por ganar un Golden Globe? ¿Neta? ¿Es un Golden Globe? Sí. Quieta, quieta. Y por ahí el horror story además. Nigga, él lloró. No. Se tardó mucho en llegar. Se echa un discurso súper fabricado. Sí. Artificial, aburrido. No trae carne en su vestido. Los siguiente nominee son muy excelentes de cómo las mejores canciones, juntas con visuales increíbles,otros pueden tocar nuestras emociones más profundas. Katy Perry Razón por la cual Raúl está en el baño ¿Qué presentó? Canción Canción que tú dijiste Que todas sonaban igual Mejor canción Es de las pocas mujeres Que creo el asunto de No creo que soy bonita ¿Es que ella no cree que sea bonita? No, que utiliza ese de Ay, no soy tan bonita Ay, estas, nada, no soy nada Pero le queda Yo no sé qué es No digo nada, digo un montón de nombres Subió unos negros Que asumimos a su familia Porque ahora podemos celebrar Subía los crips Subía al barrio Estaba comentando fuera de Hace rato De que los negros Tienen como Tienen de mucho hacer eso Sobre todo los raperos En los premios Estos de MTV, musical waltz Suben al barrio Cuando reciben un premio Suben a Compton Y no se quedan atrás Suben a Compton Entonces este güey subió a No sé Subió a cuatro negros Una señora Una esposa Una niña gorda Que parece un niño Subí En estos tiempos Es perfectamente aceptable Gracias por ver el video Gracias por ver el video Comedía Lo comentábamos en el programa Es la categoría de las demás ¿No? Sí Es triste Es como el receptáculo De lo que no sabes qué ser Con el De los hijos problemáticos Exacto Ok Well, I have to say That there is no It's not about the budget Or the genre Or the ambition Or the size of a film Every film is so difficult To make And to the other Fantastic performances In this category You guys were unbelievable What a terrific year in film Oh my God Ok Sorry, there's a lot of Kissing here I forgot to To say thanks To Mark L. Smith Michael Wright Partner All the native Americans Who help us make this film possible Y ahora sí La gran película Sí La gran ganadora De los últimos tres premios El renacido Con el orgullo mexicano Por delante De Alejandro G Alejandro González Iñárritu Alejandro González Iñárritu Que ya es un megalómano Está bien Pero es un buen director No me parece un megalómano Ay, como yo No, no me parece Me parece que trae su papel de autor De... Acá Sí, poquito Pero no se hace tanto Porque se me hace que le queda Pero es bueno Es muy bueno No está forzado A ver, Enrique y yo dijimos Que el wey es muy talentoso Pero que también es muy mamón Lo es, pero le queda No le queda Es que cuando gana Él a... Bueno, no él La película O sea, me voy a brincar Las dos categorías De DiCaprio Y él como director Y él como director Pero cuando gana Revenant Hace de... Ah, sí, cierto Pero no es peor O sea, él sabía que era favorito No se quedó tan malo Como que Eddie gana Llorando por su... No, 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 claro, claro Pero esos detallitos de él A mí me parecen patéticos Porque claro que sabes Que eres favorito Sí Chocan Y entonces que haga esta cara En esta cara de... Ah, neta Wey, wey Ganamos O sea, eso se lo... Se lo puedes dar a... A Gael O a... Sí, nadie esperó a nadie A Gael O a Avril Arsson Cuando ganó también Que no esperabas Ah, es cierto No, pero a ese wey Que ganó el año pasado Que... Es un gran director Es un gran director El cabrón Y se pone retos... Chidos Y se pone retos O sea, la película de Revenant Sí es un mastodonte Sí Cinematográficamente Yo lo que le puedo apreciar Es que... Nadie lo obligó A filmar con luz natural Nadie lo obligó A fingir un plano secuencia En Bear Mountain Son cosas que él... Él se pone esos retos encima Sí Con toda la intención De... De superarlo Pues este... Este fue nuestro especial De los Globos de Oro 2016 Estamos muy contentos De habernos estrenado Con esta ceremonia Espero que nos puedan Acompañar En lo que hagamos Próximadamente Los Oscars Te les hagamos algo... Por ahí de otras cosas Pero sí Esto es lo que queremos ofrecer Entonces A mí se me hicieron Interesantes Chistosos ¿Qué piensan ustedes? A mí Bueno Se me hizo Como que Lo que pasa siempre Como que Falta mucho tiempo Porque se pierden Los discursos horribles Como el de Taraji Y entonces O el de Denzel O el de Denzel Y entonces Ricky Yerbe Ya no pudo Cerrar Como se cierran las ceremonias Y todos Se vieron que eran chingas Es cierto Y aparte Sí, contenido Creo que lo único Que realmente disfruté Fue ciertas partes Del monólogo Y lo de Mel Gibson Sí, fue encantador Ahora El protagonista No fue Jervais Fue el cine ¿Qué esperamos? Si es buena pregunta Reseñas Críticas Comentarios De lo que vimos Por ejemplo Podemos ver una película De los 40 Y vamos a subir Nuestro comentario Porque ¿Cuántas películas De los 40 O 50 No hemos visto? ¿Qué más? Eso Es que Lo que ustedes quieran También Si quieren que Hablemos de algo En particular Alguna serie Película antigua O nueva O que hagamos Por ejemplo Recaps De capítulos Estaría padre Esto era de POC Estaría padre Hacer comentarios Del director Aunque no seamos directores Exacto Y estar armando Su set, ¿no? Y estamos armando Un set El set Va a estar Dice el productor Que estamos armando Un set Este Wow Es que va a ser Mejor Güey No es usted Yo ya me suscribo No es usted Ya ya me suscribo A todos los que se suscriban Les vamos a darnos Panes De morir Las orillas Una cookie No Y cualquier comentario Que tenga que ver Con racismo Antijudaísmo Antisionismo Es entretenimiento Y es mentira Ya Si ustedes quieren Que pensamos así Ahí ustedes No, no Síganos Sí va a haber mucha producción Me queda sabrosa Y normalmente Vamos a tardar menos En despedirnos Adiós Gracias Adiós Se le like Adiós 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 Adiós